Los preparativos ya prácticamente la Semana Santa, ya estamos a, como quien dice, cinturita de la semana. Ya Semana Santa dimos inicio con el Domingo de Ramos y hoy, miércoles, santo, muy conocidas a procesión aquí en Usulután como la traición de Judas. El significado de ese día se basa en el Evangelio, en la parte del Evangelio, en la parte del Evangelio de ese día, donde Jesús dice que toma a sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, se va a orar y en eso llega Judas, la traición de Judas, ante todo. Esa parte donde cada uno de nosotros, tenemos un amigo y vemos esa traición, el Señor también experimentó eso en su parte humana, y a la misma vez en su parte divina, experimenta esa traición que se tenía que dar para que todo esto se aconteciera, todo esto es el misterio de su pasión y, por supuesto, se diera la gloria de su resurrección. Bueno, entre todo, hay hermanas que pertenecen a la Hermandad del Santo Entierro y hay hermanos, ¿verdad?, en los cuales están trabajando en la preparación de las andas. Durante toda esta semana hemos tenido una semana totalmente larga, ya a partir de la cuaresma, desde el miércoles de ceniza y, por supuesto, en lo que vamos de esta Semana Santa, con cada una de las diferentes procesiones o alegorías procesionales que se sacan. Así que alrededor estamos involucrados quizás como unas 80 personas.